La Ficción de la Ciudad de México Es una manifestación social de lo que sucede en la realidad con elementos de ficción maravillosos, explicó Aris Mendy, quien interpreta a Porfirio, durante la alfombra roja con motivo de la premiera en la que se proyectó el primer capítulo. El Recluso es la primera serie original en formato corto, producida por Telemundo International Studios, basada en El Marginal, un proyecto argentino de 2016. Es una gran producción, con un elenco irrepetible, es el proyecto del que estoy más orgullosa como actriz en toda mi carrera. Mi personaje es Roxana, secretaria del director del penal, es un papel diferente a los que he hecho, expresó Mariana Ceoane. Tiar Escanda, quien da vida a Susana Tavares, compartió que le gustó mucho encarnar a alguien que refleje el empoderamiento de la mujer, ya que es la esposa del preso que dirige todo dentro del reclusorio, y todo le tienen miedo porque es malo, pero al mismo tiempo su esposo le teme a ella, porque es más mala. La televisión y el cine son un reflejo de la sociedad, de las cosas que nos están pasando, y entonces tenemos una necesidad de hablar de esas cosas. Las mujeres hemos cambiado estas últimas décadas, a veces porque queremos o porque no nos queda de otra, dijo Tiare, por su parte, el actor David Chocarro explicó que su papel santito es alguien ambicioso, para su caracterización recurrió a muchos lugares, como Tepito. Lo primero que pensé es que no lo voy a lograr, para mí el desafío más grande era meterme sobre todo en la idiosincrasia mexicana, siendo argentino, no es lo mismo hablar con un acentito mexicano, a meterse a hablar como un cholo y lo que eso implica, hay algo corporal y mucho más profundo, ese era mi principal miedo. El personaje que interpreta David es considerado uno de los más difíciles y bien logrados de interpretar. Para ello tuvo que bajar 20 kilos, y como parte de su caracterización usa una dentadura postiza, que da la apariencia de tener los dientes destrozados, pero conforme transcurre la historia hay una transformación completa en su físico. Marcos Santana, director del drama y presidente de Telemundo Global Studios, indicó que su objetivo es llevar a la televisión un trabajo de buena calidad, no se le puede engañar a la gente con cosas mal hechas, queremos llevar a la pantalla la realidad cruel, y cruda que se vive en las cárceles. El recluso contará con 13 capítulos y se estrenará el próximo martes 25. La serie contará la historia de Lázaro Mendoza, Ignacio Cerrichio, quien ingresa a una prisión de máxima seguridad en México, La Rotunda, bajo una identidad falsa, acusado de un supuesto triple homicidio. Ahora como Dante Pardo su misión es infiltrarse en una peligrosa pandilla de presos, y descubrir quién es el autor intelectual del secuestro de la hija de un juez estadounidense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!